El pediatra nos dijo que Nicolás tenía una parálisis cerebral. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Bueno, mi hermano dio una parálisis cerebral diagnosticada con un 98% de discapacidad. Juan para levantarse necesita una persona. Juan para movilizarse en su carro necesita una persona para asearse, para salir, para subirse a cualquier lado, para desplazarse por la calle. Desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso durante la noche, pues durante los 365 días al año, sea sábado, domingo y festivo, necesita ayuda. Para vivir, para vivir, si no se moriría, ya sea yo o otra persona. Es que todo es un reto, todo. Es que todo es un reto, todo es un reto.